Amigas, ¿no estáis hartas de que cuando los medios hablan de agresiones sexuales el foco siempre se coloca en nosotras? ¿Que si vamos solas, de noche, con escotazo? Menos mal que, gracias al MeToo, el foco se ha empezado a colocar en los agresores. Pero aún encontramos una serie de narrativas que nos devuelven a la casilla de inicio. Hoy, en Material Inflamable, vemos algunas de ellas. A un agresor se le puede humanizar. Sí, a estas alturas de la película todavía se dice que un agresor es un buen hijo o un buen compañero de trabajo. Y esto ocurre porque se usan testimonios de personas que tienen un vínculo sentimental con el agresor. A ver, ¿qué nos va a decir la madre de Rubiales de su hijo? A un agresor se le puede compadecer, especialmente cuando es un señor de prestigio. Hasta se le puede retratar como a una víctima. Por ejemplo, Plácido Domingo, una veintena de cantantes y artistas denunciaron al barítono en 2019 por agresión sexual. Algunos medios le retrataron como un pobre señor en apuros, cuyas conductas sexuales estaban, ojo a la expresión, en el límite de la caballerosidad. Afortunadamente, este caballero tuvo que apearse de su caballo y pedir perdón. ¿Fue arrepentimiento o la investigación del sindicato estadounidense de artistas de ópera? Sigamos con otro cliché que ahora está muy de moda. Un agresor no es machista, es un torpe. Lo vimos en el caso de La Manada, cuando uno de los abogados dijo que eran unos verdaderos imbéciles, pero que, al fin y al cabo, eran buenos hijos. Lo siento mucho. Me he equivocado y no me voy a correr. Parecer idiota sale más a cuenta que parecer malvado. Y esto es algo que han aprendido todos los capullos para eludir su responsabilidad. Por cierto, también los de la izquierda. Parece que solo podemos condenar sin dilaciones a un agresor cuando es un monstruo. Solo si es un depredador sexual, malo, malísimo. Pero, amigas, esto, aparte de en la novela negra y en el cine de terror, solo ocurre en casos extremos. Cuando se crea ese perfil de agresor, dejamos fuera a muchos capullos a los que no vemos como monstruos. Además, un problema social se convierte en un asunto individual. Lo interesante es desvelar el sistema machista que permite que señoros hayan podido agredir durante años a mujeres con total impunidad. Porque detrás de un agresor sexual hay un sistema que lo permite y una cultura que lo legitima. Pero también un movimiento imparable que lo señala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!